Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latino Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al gameplay sucedido número 86 Donde veremos una gran batalla por equipos de 5 vs 5 Con personajes de una ISO elegidos por un suscriptor Y quedarán todo por ser los vencedores Así que siéntanse cómodos, sírvanse algo y relájense porque aquí comenzamos Ajuste de batalla como siempre, muy fuerte El locutor es esta vez el locutor 2 Y la transformación le ponemos que sí, ya que es una ISO personalizada Pero al mapa le ponemos que no, ya que será esta vez Bueno, desde ahora en adelante voy a dejar el mapa siempre, no Porque me da miedo de que de repente aparezca un mapa que a lo mejor Crashey la hizo O un mapa que siempre es medio incómodo Porque algunos mapas son más pequeños que otros Entonces estos escenarios como que tienden a ser medio incómodos Entonces siempre me gusta desde ahora elegir el mapa para jugar cómodamente Y que no haya ningún problema Haber probado el mapa previamente Que ya tengo que se me enredan las palabras Haber ocupado el escenario previamente Para que no hagan problemas Y acá le voy a poner que sí, ya que no todos los personajes serán elegidos de manera Digamos que predefinida, ¿no? Porque el amigo decidió hacer algunas cosas aleatorias Entonces no importa, lo dejaremos así nomás J1 vs CPU y batalla por equipos Muy bien, seguimos con los gameplays solicitados Esta vez es el turno del amigo Antoine Campos El pedido que me dejó Ya que él es el actual campeón Del décimo torneo de mods Y bueno, como premio se ganó este gameplay, ¿no? Un gameplay solicitado Que prometí que lo iba a hacer en menos de una semana Así que aquí estoy Antes que comencemos el torneo de mods Porque ya casi ha pasado una semana Ya que, bueno, de hecho empieza hoy Así que hoy se cumple la semana Así que Espero que puedan inscribirse más tarde Me imagino que este video lo habré subido antes del torneo de mods Ya que los directos siempre los hago después de las 3 de la tarde, hora chilena Y bueno, los videos grabados siempre los subo temprano Como a las 11 o 12, hora chilena Así que este video debe estar subido seguramente antes que empiece el directo Así que en la tarde si estás viendo el mismo día que se subió este video Que me imagino que será mañana miércoles 29 O sea, hoy día ya El día estamos a miércoles pero yo lo estoy grabando el día anterior Entonces por eso dije mañana Así que espero que lo hayas visto el mismo día para que puedas participar en los torneos Ya si lo estás viendo un jueves o un viernes Olvídalo del torneo porque ya pasó Porque el torneo, siempre los torneos son los miércoles y los viernes El miércoles es el torneo de mods Y los viernes es el torneo chetado Así que este viernes continuaremos con los personajes más poderosos de Budokai Tenkaichi 3 Que el torneo, como lo quise hacer más largo Al final se me hizo demasiado largo Entonces tuve que separarlo en dos videos Así que este viernes veremos el desenlace seguramente del torneo chetado Para ver quién es el campeón más poderoso En fin, vamos a comenzar entonces con este gameplay Que es un poco curioso porque el amigo decidió elegir el primer personaje solamente Y los demás que sean aleatorios Y curiosamente eligió al personaje con el que ganó el torneo Que sería Vegeta Super Saiyan Blue Y los demás personajes me dijo todo aleatorio Así que este gameplay será también en parte así Todo al azar, así que veremos cómo estará la suerte Si estará para el lado del equipo FanMods o si no para el equipo CPU Así que vamos a ver qué es lo que sucede Vamos a elegir entonces a Vegeta Al príncipe azul para las chicas en Super Saiyan Blue El segundo personaje para nosotros obviamente será aleatoria Así que vamos a ver qué personaje sale Y nos sale Samas Muy bien, Samas Fusion, buen personaje Un poco lento pero igual es poderoso Vamos con el tercer personaje para nosotros Que sería Kefla Curiosamente Kefla Bueno, aunque Kefla de la CPU no va a estar en estado base Va a estar en otra transformación Así que no es la misma Bueno, es la misma como personaje Pero la transformación es diferente Así que igual tenemos a Kefla por nuestro lado Cuarto personaje para la CPU Para nosotros, perdón Sería... Uff, qué personaje más poderoso nos acaba de tocar Con este ya ganamos Mister Satán El personaje más débil yo creo de la ISO Obviamente Pero bueno, igual se puede hacer algo con Satán Quizás no ganemos pero por lo menos le haremos algo de daño ahí a la CPU Le quitaremos algo de vida, ¿no? Con el regalito y con el poder final En fin, ahí están los personajes Falta uno Vamos a ver quién sale Y sería... Uff, qué rico Mi diosa Caulifla Super Saiyajin Por cierto, estoy preparando un video Con ella No es un video no por Así que no hay nada que creer Es un video donde vamos a interactuar los dos Y vamos a explicar algo Algo que, bueno Ahora está de moda un poco Porque acaba de salirme la opción para hacerlo Así que pronto podrán verlo No es más que nada como un comercial Algo así que vamos a hacer nosotros Ahí para que ustedes Si les llama la atención y quieren Puedan hacerlo, ¿no? Hasta ahí los dejo Porque quede un poco la incógnita Para que queden con las ganas de ver ese video Pero va a estar interesante Bien, ahí están los personajes para nosotros Ahora vamos con los personajes para la CPU Que curiosamente el amigo Legendary También participó un poco en este video Ya que fue el subcampeón Y él eligió a Kefla Super Saiyajin 2 Entonces Antoine Campos Fue alguien humilde y solidario Y dijo el equipo de la CPU Que lo elija Legendary.exe O Legendary Akami que se llama ahora Y él dijo también lo mismo Solamente dijo su personaje subcampeón Que en este caso fue Kefla En Super Saiyajin 2 Y los demás también aleatorios Así que será un gameplay Medio aleatorio Y también la revancha de Kefla Contra Vegeta Vamos a ver si nos puede ganar esta vez Así que bueno Va a ser un video muy interesante Va a ser como la réplica de la final En fin Ahí están los personajes O sea, ahí está Kefla entonces Así que vamos a seleccionar Y vamos a elegir a los personajes Para la CPU Que serían aleatorios Así que Vamos a ver que sucede Segundo personaje para la CPU Será entonces Uy, el Maestro Roshi Cuidado con el Maestro Roshi Que puede hacer el Ultra Instinto Del Manga Y de repente Puede esquivar todo Interesante Se puede transformar también Bueno, no es un personaje Muy poderoso en sí Pero la CPU siempre sabe usar Este tipo de personajes Siempre esquiva harto Hace contra Z Se yeta harto Igual Así que en fin Vamos a ver que pasa Vamos con el tercer personaje Para la CPU Que sería Uy, este sí es poderoso Bueno, este bellito Super Saiyan Blue Así que ojo con Con este personaje Porque es un personaje Muy poderoso Así que A tener cuidado Ahí no más Cuarto personaje Para la CPU Sería Uy, otro personaje poderoso Estos tienen mucha vida Bueno, estos dos Seguramente van a tener Vida gris Creo que gris es la vida De las barras Ya pasando a las barras Normales Así que Seguramente estos personajes Van a ser los más complicados Después de Kefla ¿No? Porque el maestro Roshi Por lo menos En vida no es tan Tan poderoso Pero bueno Hay que tener cuidado Se puede transformar también Al ultra instinto dominado Y ahí sí que se nos complica todo Ni Jiren nos salvaría Ahí Vamos con el quinto personaje Para la CPU Que sería Dispo Uy, un personaje muy rápido Dispo El guerrero sónico Del universo 11 También hace su aparición Y por parte de la CPU Así que Sin duda alguna El equipo de la CPU Tiene un buen plantel Una buena Buenas contratas Se buscó Kefla Ahí para que la apoyen En esta batalla En esta revancha Del torneo de mods Bien Bueno Lo digo porque Es Digamos en teoría Una revancha Pero no es que Sea la real O sea No es que vaya a ganarse El premio del torneo de mods Si es que Gana Kefla o Vegeta Es una batalla Cualquiera No hace un gameplay solicitado Solamente que vamos a Revivir el momento No más En fin Ahí están los personajes Para el CPU Música y escenario Bien La música la voy a seleccionar Y es la canción Que estamos escuchando Quiero recordar un poco Al Gogeta no canónico Me trajo un poco De nostalgia En un video lo vi Y dije ya Voy a A recordar un poco Al Gogeta no canónico Y voy a poner la canción Y el escenario Donde él Peleó Y donde derrotó A Yanemba Que muy pronto También lo veremos En Super Dragon Ball Heroes Así que Va a estar interesante Ese momento Ese capítulo Y bien Obviamente el escenario Será este Así que Vamos con esta batalla Vamos con este gameplay Solicitado Número Espérenme un poquito Que tuve que dar vuelta La hoja Para anotar cosas Así que Ahora si Tengo mi cuaderno Acá al lado Porque tengo algunas cosas Que mencionar al final del video Así que bien Ahora si Vamos con este gameplay Solicitado Número 87 Con la ISO Canon versión 5 Esta vez Sin dioses Ni ángeles La ISO Que usamos Para el torneo de mods Y bueno Esta vez Obviamente Con la ISO Del amigo Pipe Game Para el campeón El suscriptor Antoine Campos El campeón Del décimo torneo De mods Y no olviden amigos Seguir la página De Facebook Y el Instagram Que está en la descripción Para no se pierdan De nada sobre el canal Muy bien Comenzamos con esta batalla A pedido del amigo Antoine Campos El campeón Del décimo torneo De mods Así que Vamos a ver ¿Qué sucede? Tienen un diálogo Estos personajes Por eso Hablan así Y como no tienen El modelo Bien insertado Tienen un diálogo Vamos a ver ¿Qué pasa con esta final? Bueno El príncipe Igual tiene harta vida Así que Estamos bien Por ese lado Muy bien Vamos a ver Si podemos ganarle A las chicas fusionadas Que por cierto Me gustó Que haya salido Caulifla Por mi lado Eso me da un poco De placer Qué mejor Que tu diosa Te acompaña esta vez Ya que estaba Últimamente Traicionándome a ella Pero esta vez Al menos Se dio cuenta De que estaba Muy equivocada Al jugar en mi contra Y decidió Quedarse con su rey Cuidado Keflay igual Tiene a Caulifla Así que Es una guerrera De tomo y lomo Cuidado Ahí nos hace el agarre Así que como les digo El torneo De mods Será luego Espero que estén viendo Este video En cuanto se estrenó Para que alcancen A participar Ya que el torneo De mods Las inscripciones Son en el mismo torneo En el directo Así que es clave Que lleguen temprano Para que puedan participar Serán 14 cupos Solamente Les adelanto Porque hay dos cupos Que ya están ocupados Uno por el subcampeón Que quedó con Kefla Que es el amigo Legendary Ex Akame Bueno Sale una X Entre medio De Legendary y Akame Me imagino que se Se lee como Ex O como Y No sé Legendary y Akame Le voy a poner mejor Si no que el amigo Hoy me explique Cómo se dice En los comentarios Legendary y Akame Tenemos la San Y un poder de momento Porque no es necesario Vamos ganando Así que está todo Fríamente controlado Cuidado Como el Chaculín colorado Tenemos los movimientos Fríamente calculados Cuidado Me voy muy pronto Cuidado con la zancadilla ¿Dónde está? ¿Dónde está Kefla? Bueno Los dos cupos están ocupados Como les digo Y el otro cupo Está ocupado también Por LarryGamer95 Que me hizo una donación Y me había dicho Que se haya ganado Un cupo con la donación Y bueno Exactamente no Porque Esa vez Bueno Ya me había donado antes Cuando Participó Y como me donó Con el nombre De un personaje En ese momento De las inscripciones Y ya estaban Todas las inscripciones Listas En el torneo De mods Si no me equivoco Me alcancé De inscribirlo No podía yo sacar Alguna persona Que ya estuviera inscrita Y ponerlo a él Sería injusto Sería malo Así que decidí Por esa razón Guardarle un cupo En el torneo Chetado Que era el siguiente Torneo que venía después Pero eso fue Una excepción Porque justo Me dijo su personaje Cuando ya estaban Terminadas las inscripciones Y me lo hubiera dicho antes Obviamente Habría asegurado Sus inscripciones Pero El tema De que hagan donaciones Y puedan Asegurarse un cupo No es algo oficial No es algo que tenga Impuesto Ni nada No, yo no voy a imponer El que paguen Por una inscripción Pero si ustedes quieren De repente Asegurar su inscripción También lo pueden hacer O sea Con eso se aseguran Una inscripción Porque obviamente Están Haciendo Haciendo una donación ¿No? Dando cash Así que Sería muy malo De mi parte Si a pesar de que Ustedes hacen eso Yo no los inscribiera Cuidado Acá estoy Kefla Me ve la vida verde Ya hace rato No sé que está Estaba asegurado Pero no No te han lanzado Ni un poder Kefla Porque No es necesario Son ustedes Mis queridas Chicas Una es Mi diosa Y la otra Es mi cuñadita Así que Les tengo respeto Así nomás A puro combito Dándoles una clase De entrenamiento Antes que Kakaroto Vaya a entrenar Las Al planeta Asada Las entrenarán A famots Vamos Mira Se zafa muy bien Ahí Kefla Y bueno Además de eso También incorpore Cosas Al Al Pero Vamos Puedo choque Vamos Me ganó Muy bien Estoy malo Para los choques Se ganan últimamente Y se va La desgraciada Deja la pelea pendiente Ah mira Ya que vino Sabas O sea ya que vino Bellito Vamos a poner a Sabas Vamos a revivir La batalla De la saga De Black O de la saga De Trunks Como quieran llamarle Y bueno Como les dije En el botón De miembros El botón De unirse Que está abajito Del botón de suscripción Acabo de agregar Nuevos beneficios Con respecto A los torneos Y bueno Los beneficios son Que Cuando tú eres Suscriptor de bronce Te ganas un cubo Automático A un torneo Ahí tú eliges cualquiera El torneo de mod El torneo de chetado Si eres Suscriptor de plata Te ganas dos cupos Uno para cada torneo Uno para el torneo de mod Y otro para el torneo chetado Y si eres Suscriptor de oro Te ganas Cubos por todo el mes O sea Todos los torneos Que hagas dentro del mes Donde tú te inscribiste En todos Quedarás automáticamente Clasificado Así que Ese es otro beneficio Que agregué Y como la regué En el 95 Y Legendary.exe Bueno le digo así Porque siempre se llamaba así Legendary Akame Son miembros Se han ganado Esos beneficios Así que si te gustan los torneos Y no quieres perderte ninguno Puedes también ser miembro Y así asegurarte Tu participación Opa Cuidado Ah Me sale la contra Espero que esta vez Bellito tenga un poco de compasión Porque la batalla pasada Me dio una paliza El Evil Bellito Super Saiyan 12 Aunque ese era mucho más chetado Que este Obviamente era Una diferencia mucho más notoria Vamos con el poder Zamas Esta será nuestra venganza Será la venganza de Famos Tengo que derrotar a este Bellito Para vengarme O el Bellito anterior Esto es personal Bellito Lo siento mucho Sé que tú no eres en realidad El que me derrotó Pero ¿Cuál es el combo que aturde Este desgraciado? A ver 1, 2, 3, 4 ¿Y cómo se aprovecha? Creo que es el 1 Recuerdo que este Zamas Una vez lo usé Justo en la batalla De estos dos Por cierto Tengo que resubir ese video De estos dos Cuando hice los diálogos Porque ese video Se me borró Lamentablemente Como tenía Un capítulo Del anime Estoy de animation No había nada mejor Que borrarlo Entonces La gente que Quiere descargar Los diálogos De estos personajes Lamentablemente No puede Porque el video Está bloqueado Entonces automáticamente Se bloquea la descripción Y todo lo demás Así que Tengo que resubir Ese video No sé si lo resubiré Bueno Ese video Ya no lo tengo Así que De por sí Voy a tener que grabarlo Todo de nuevo Porque Yo cuando subo un video Debería Pero no lo hago No guardo los videos Que subo Los borro Para ahorrar espacio Porque estos videos Que yo subo Pesan gigas Así que Si me pongo a guardar Los 400 videos Que he subido Imagínense Cuánta memoria gastada ¿No? Cuidado Ah, me cansé De darme vuelta Así que Espero que algún día No se borre mi canal Si no Todos mis videos Irán al carajo Esperemos que no Esperemos que cuando sea Ancianos famots Pueda recordar Al famots Que era un poquito Más joven Y pueda revivir Ahí las batallas Con todos los suscriptores Comentando Quizás saliendo Alguna lagrimita Quien sabe En un momento Sal ahí Recordando Los videos Y con mi placa Al lado En el vaso de agua Así que Ese videito Tengo que Resubirlo Y bueno Por ahora han avanzado Con nuevos diálogos Pero si estoy avanzando Con las voces Latinas De Kale Así que Pronto Habrán novedades También estoy avanzando Con voces De un personaje Que bueno Es para Un solo suscriptor Es un miembro De la De la comunidad Que se ganó Un premio En un directo Esa es otra cosa Que tampoco he hecho Mucho ahora Último Los directos En En Instagram Que bueno Tampoco es que tengan Tanto apoyo Entonces por eso Como que no los hago Mucho Pero Si veo gente Que por ahí A lo mejor Me pide eso Podría yo De repente Hacer uno Es que En los directos En Instagram Por lo general Siempre hablo yo Cualquier cosa Y En el último Hice Hace acá Que pelea Dispo con Kefla Y ahora En el último Directo Digamos que Yo subí Hice como Un sorteo También No Digamos que Un concurso Donde yo Hacía preguntas Y el Suscriptor Más rápido Del oeste Que la respondía Más rápido De manera Correcta Obviamente Se ganaba Un cupo Bueno El que respondía Más preguntas Se ganaba Un cupo No miento Se ganaba Un gameplay Solicitado Y de hecho Yo le debo Un gameplay A Larry Gamer No quise Hacer el choque Me quedé Sin hacer nada Le debo Un gameplay Al amigo Larry Gamer A ver que me acuerdo De ese Concurso Así que Si hiciera Otro Directo Sería después De hacer ese Gameplay Yo creo Para la próxima Persona Que vaya a ganar Ese concurso En el directo En Instagram Que por cierto En los directos Muestro mi cara Así que El que quiera Conocerme Vaya al Instagram Y en cualquier momento Se podría enterar De algún futuro Directo Más que por ahí También aviso Los directos De YouTube Así que bueno Ahí también tendré Que ponerme Con Ponerme al día Con el Gameplay solicitado Que pidió El amigo Larry Gamer Cuidado Así que Los torneos Serán Un rato más Mostraré El roster Al principio De todos Los personajes Por cierto Hay que decidir La ISO También Yo en este momento Ya no sé Todavía Que ISO Fue la elegida Pero la ISO Va a ser mostrada En el directo Y ahí yo mostraré El roster De esa ISO Y ustedes Tendrán que pensar En tres personajes Y después Me dirán Esos tres personajes Y uno de esos tres Será El que Este desgraciado Va ganando por cierto No estoy confiando Me viene que transformarte Kefla Por cierto Yo te voy a mostrar Ahí los personajes Y ustedes Tendrán que elegir A tres Y uno de esos tres Será el que Participará Para ustedes El desgraciado Está peleando Súper bien Candidato a figura Del bien Play Dispo Te va ganando Me esquivó ese poder Bueno y me lanzó De vuelta El desgraciado Desgraciado No puedo tocar Está peleando Súper bien La CPU Está con un nivel Inteligencia Artificial Pero altísimo Mira Hasta en eso Pierdo Yo nunca pierdo En eso Algo anda mal Esto que se le lanza Un poder Me lo va a esquivar Lo más probable Es que me lo esquive Si hago ese choque Me lo va a ganar Está en modo Ganar La CPU Está en modo ganar ¿Ve? Se llama para atrás Está nerviosa Quiere ganar Sí o sí Esta batalla La CPU Parece que se dio cuenta De que va perdiendo Vamos Vamos Que flash A la vez Me está ganando Todo el choque Bueno Desgraciado Me va a ganar No me sale nada Vamos Mierda Vamos Maldición Me dio calor Esta cuestión Vamos Me tocó El personaje Más poderoso De la ISO ¿Ve? ¿No ves qué te dije? ¿Qué te dije? Está con la Inteligencia Artificial Alta la CPU Está en modo ganar Cuando pasa eso La CPU Haga lo que le hagas Te lo va a esquivar igual Por fin Por fin Orejón de mierda Te comes el poder Este pobre hombre Tiene dos barras de vida Una barra Creo que tenía Qué poca vida Le pusieron Es triste Vamos Tiene el poder Si quiera Weón Qué asco De personaje Ya cariño Va a ganar Fue de su madre Ahora verás Jueón Está sacando De mi casilla Está siendo muy insolente Quiero jugar básico Nomás Porque Estás peligroso Mira los movimientos que hace Deja de decir tanto eso Poniendo nervioso Los movimientos de esta cabliza no me gustan mucho Son los movimientos de líder Pegao Ahí no me da Vamos cariño No lo tengo Este orejón de mierda Gracias por todas Vamos Vamos Eso Vamos Este es el poder final Vamos A dormir Está desgraciada Tengo que hacer Su batalla con Brigletta Ahora sí Vamos a acabar con esto Príncipe No importa Vamos con el resplendor final Bien 11.000 Tan poco que todo Con el poder que lanzó La matamos El maestro rogi Eso fue una falta de respeto Lo que le dije El maestro rogi Contra quién lo va a hacer pelear Vegeta es mucho para él ¿Kaulifla? ¿Kaulifla no? Ya cariño Te voy a dar otra oportunidad Vamos Supongo que no lo ganará el maestro rogi Ya sería una vergüenza para mí Aunque al maestro rogi Igual le tengo cierto respeto Igual es poderoso Nada No es comparado con Zetal Ah Metición Tengo que castigar los choques Bueno Ah No sale nada Vamos de una contra Nada Me estoy jugando con el análogo Y cuando juego con ese botón Que mi triste está malo El botón de arriba De la cruz está malo Y cuando juego con ese botón Con ese Digamos que es como un arcade No me salen las contras mucho Porque parece que cuando presiono para arriba Como que presiona en diagonal Entonces no me lo marca parece Y esa es mi excusa Por eso no me salen los choques creo yo Cuando me sale todo Soy malísimo para los arcade Y para esas máquinas donde jugáis con palanca Bueno Encima cuando jugaba arcade Con unos amigos De repente Cuando yo jugaba los flippers Y todo ese juego De arcade Siempre me lastimaba la mano Salía con tremenda ampolla Los dejando de cuando jugaba Vamos a definir esta batalla Caulifla Bien Muy bien Este estaba con Zamas Ahí me queda otro malo Uy me queda Goku Me queda Goku de instinto Ese es poderoso Hay que reservar personajes Sí o sí Realito Dispo Bueno Orejón de mierda Se notó a Bueno a Satan no importa Porque era prácticamente nada Lo siento mucho Querida Viden Pero Es así Tu padre Es un inútil La verdad que Estamos peleando con 4 personajes En vez de 5 Teníamos 4 Vamos con el poder final Zamas Bien Uff Ya Tu te vas a encargar de Goku de instinto A ver si podemos ganar aquí Bueno Este Goku de instinto Debe ser rápido Zamas Zamas No es muy rápido Pero Tampoco es Un poco de pavo Vamos Una Una contra Si queda Uno que sea Aunque sea la única del video Pero quiero una contra Bien Por fin En la contra Eso Estaba pidiendo hace rato La verdad que Tiene la expansión Tiene el movimiento Para sacarse de encima A un personaje Así que lo voy a usar Como ventaja Va a ser un poder Que acabamos perdiendo En teoría De contraer Cuidado Sale de aquí Me imaginaba que tenía No Maldición Me imaginaba que tenía Esa habilidad Zamas No Quería hacer un poder Ahí Maldición A ver si le llega Bien Muy bien Muy bien Uy Se le destruyó la ropa A Goku Cuidado Que ahora viene el ojido Ya saben lo que pasa Cuando a Goku A cualquier Saiyajin Se le destruyó la ropa Se empiezan a levantar Las piedras Maldición Maldita Maldito escenario Me conjudico un poco Cuidado En el Kamehameha Hay otro poder Para emparejar Las cosas Ahora si Estamos bien Ojalá que no se transforme Si no Se le va a subir La vida Seguramente Ay Le vas a máximo poder Cuidado Opa Ah Desgraciado Ah Me hizo la panca Ahí Qué lento Para pegar ese golpe Me sorprendió Lo lento Que era Toma Te quedaste sin Ki ¿Qué? ¿Pero cómo lo esquivó? Si no tiene Ki Me está joyando No tiene Ki No puede esquivar Para esquivar Tienes que tener Ki ¿No? Supongo Si te estás moviendo La trampa La trampa La trampa La trampa Siempre caes Cuidado Esta batalla Está para cualquiera Cuidado 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 Como busca la espalda La CPU Es un clásico Cuidado Epa No Uy Pero se apretó el círculo Eso no es justo Maldita sea Tírate para abajo No vengas Ahora está esquivando todo Hijo de tu madre Ya me estás aburriendo Ya toma Y cómo se lo esquiva Todo ahora Es increíble La CPU Como sube ese nivel Ahora todavía estamos Con la inteligencia artificial Alta Igual que Dispo Ya está con su mentira La CPU Qué cosa No puedo esquivar nada Ya está Ya está Hace algo Hay que lanzar tu poder No es cierto Estás con la maldad Desgraciado Cuanto que lo voy a esquivar Mira Jamás te vale A ver si Alcanzo a chitarme Vamos 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 Ay Hijo de tu madre Me quedó un combo Perfecto Ahora sí Pero veamos que justo estábamos En un nivel más bajo En el escenario Victoria Para el equipo Realmente creías Que un mortal Podría vencer A un dios Uff Muy bien Ese fue el gameplay solicitado Número 87 Esta vez Con la ISO Canon versión 5 Sin dioses Ni ángeles De Vipe Game Entre comillas Porque igual tiene dioses Y ángeles Acá estamos viendo uno Pero Entre comillas Los Hakai Shins Son los que sacaron Y algunos ángeles también Que no son No pelean Obviamente los ángeles No batallan Pero Sacaron a los más desconocidos Seguramente Estabados Whis Que son los que Los de la familia Así que bien Esa fue Una batalla Preparada Para el amigo Antoine Campos Que fue el campeón Del décimo torneo de mods Voy a repetir la batalla Para no aburrir conversando Así que bien Este es el premio Que se ganan Obviamente Las personas que salen Campeones O campeonas Porque puede salir Alguna mujer Campeona No saben Igual tengo Suscriptoras Por ahí Están algunas Escondidas Mirándome En las tinieblas En la oscuridad Pero igual Pueden ganar Y Obviamente Hacer su pedido De gameplay solicitado Que son 5 batallas 5 vs 5 Con personajes Música y escenario Dentro de una ISO Bueno El amigo no me dijo Música y escenario Porque ustedes también Lo pueden pedir Siempre y cuando Conozcan un poco la ISO Y vean ahí Que canción Le gustaría elegir Si ustedes tienen la ISO Pueden revisar la ISO Buscar la canción Que les guste Que quieran que en el gameplay Sea escuchada O el escenario Que les gusta Que Que uno ocupe No sé También puede ser eso Y ustedes deciden Así que Este fue el pedido Un pedido interesante Con los personajes Aunque Todo fue casi aleatorio Pero igual Serían buenos personajes Por parte de la CPU Estaba Bellito Dispo Que me dio Muchos problemas El orejón También el Oculto instinto Señal Que al final No se transformó Por suerte Y justo en ese momento Cuando me quería hacer El agarre Había como un desnivel Ahí en el escenario Y el escenario Me salió beneficiando No me llegó el agarre Si no hubiera complicado Más la batalla Kakaroto Así que por suerte Pudimos lanzarle El poder final La ira divina De Samas Y revivir también La batalla Contra Bellito No esperaba Revivir esa batalla Pero justo ese dio el momento Y también esta batalla Que estamos viendo en pantalla Que es la final Que se vio en el torneo De mods Décima temporada Hoy es la undécima temporada Así que Espero que hayan visto Este video temprano Si ya lo vieron Un día jueves Un día viernes O en agosto Ya no vale Obviamente ya Hay más torneos de mods Pero ya no será el undécimo Depende que día lo estás viendo Los miércoles son los torneos de mods Así que Espero que puedan participar Un rato más Recuerden llegar temprano Voy a estar avisando En la pestaña de comunidad Y también en Instagram Así que atentos ahí A esas dos cosas Tienen que llegar temprano Para poder alcanzar cupos Si ya conocen la ISO Si ya conocen la ISO Porque yo en este momento Subí el gameplay ayer Ayer en la tarde Así que en este momento Cuando grabé el gameplay No sé que ISO salió Pero cuando ya mostremos el directo Ya sabremos que ISO es Y seguramente Ustedes también en la encuesta Así que sacan sus cálculos También pueden calcular Más o menos ahí que ISO Fue la más elegida La que tenga más likes Así que Ahí ustedes pensarán Tres personajes Yo mostraré el rostro al menos Hasta que lleguen las Dieciséis personas O catorce por ahí Para poder comenzar Para hacer las inscripciones Desde ahora siempre voy a hacer Torneos de dieciséis personas Nada más Porque treinta y dos Me di cuenta de que es mucho El torneo Chetaba Se me hizo muy pero muy largo Pensaba poner más gente Por voluntad Más que nada Porque yo soy corazón de abuelita Me gusta que Todo el mundo participe Que nadie pierda Que nadie quede fuera Pero creo que no fue muy bueno Después de todo Se me alargó demasiado El torneo Chetaba Así que tuve que Dividirlo Los dos torneos al final Fueron divididos Ya que el torneo de mod También fue dividido Por problemas Técnicos Más que nada El directo se cortó Y fue por falta de internet Al final que se cortó Yo pensé que había sido Por otro error Pero bueno Así que Ahí nos vemos un rato más En el directo Espero que puedan llegar Temprano No más Y si alcanzan a participar No se preocupen Porque siempre habrá Torneos Desde ahora en adelante Siempre los miércoles Y los viernes Y en directo Así que ahí podrán participar Y también podrán comentar En tiempo real Lo que está sucediendo En el certamen Así que de antemano Les deseo suerte a ambos A todos perdón A ambos Eso lo digo cuando ya empiezan las batallas Les deseo suerte a todos Y que gane como siempre El mejor Voy a mandar saludos A la gente que está respondiendo A la pregunta Que dejo en el comentario fijado Ya que también hago eso Para mandar saludos A la gente que En los directos A veces se los pierde Y los ve diferido Y no puede ser saludado Digamos que Porque no están en el directo Así que se ganan un saludo A las personas que responden A la pregunta Que siempre dejo En el comentario fijado Y por eso Serán saludados Estas personas Que son varios Esta vez Si comentó harta gente En el video anterior Creo que a mucha gente Le gustó a pesar de que perdí Así que saludos para Legendary Akame Saludos para Majin Bukeimex 2001 Saludos para Fansuper Dragon Ball Z Saludos para Alexis Honores Saludos para Marco Antonio Serna Navarro Saludos para Santiago DBS Saludos para LarryM95 Saludos para The Darnes Saludos para Dylan Córdoba Saludos para Juan de Amoca Saludos para Iván Zárate Saludos para Joseph Eubé Y saludos para Saludos para Pajaran de Robin Y también saludos para Martín Carrillo Que me parece que es Nuevo suscriptor Así que le mando un saludo Y bienvenido al canal Que disfruten los demás videos Y que les sigan gustando Los que vienen Y también voy a Agradecer A las personas que votaron Por la figura del gameplay Anterior Que obviamente fue elegido De manera unánime Por la paliza Que me dio Por la elegancia del baile Que me dio Aunque también No fue digamos que Bien jugado Porque igual la CPU era Tenía un personaje muy poderoso Muy portentoso Por decirlo así Y era un personaje Mucho más chetado ¿No? Justo es El señor Bellito que estamos viendo En pantalla Pero en Evil En Super Saiyan 12 En su forma malvada Y fue Fue bastante malvada ¿No? Porque me mandó a hallar a todos Me lo mandó a dormir a todos Con sus poderes Y quitaron un montón Fue muy despareja E injusta la batalla Pero igual Se pasó bien ¿No? De vez en cuando También hay que perder Para aprender de los errores Y para que la gente Que le gusta eso Para el equipo CPU También tengan Su fanservice ¿No? Así que Voy a repetir la batalla Para no aburrir conversando Como digo Veo que ya llevamos 6 minutos Con bla bla Así que bien Saludos para Bueno Agradecimiento Más que nada Para los que votaron Por ese personaje Que fueron Larry Game 95 Fanservice Dragon Ball Z Iván Zarate Y Marco Antonio Serna Navarro Ustedes también pueden Votar por la figura Del gameplay En esta batalla Y serán mencionados En el próximo video Les mostraré Obviamente Les agradeceré En el comentario Y también Al final del video Como ahora También les volveré A agradecer Y veremos Quien fue la figura Del gameplay Es un solo personaje O es un personaje Del equipo fanmots O es un personaje Del equipo CPU Y ustedes Deciden Y el más votado Obviamente Será el elegido El que se lleve El título ¿No? Que en este caso Fue unánimemente Evil Bellito En Super Saiyan 12 Bastante Bastante Evil Fue ese Bellito El día de Antes de ayer Pejor dicho Porque este video Lo subí Hace dos días atrás Perdón Hace dos días Después Y también saludos Como siempre Y agradecimientos Muy Digamos que Muy amistosos Muy cordiales Digamos que Muy sinceros A la gente Que se ha hecho Miembro del canal Largamer95 Que es Suscriptor de plata Y Legendary Akame Ya te se llama Legendary.exe Que es Suscriptor de bronce Ellos son los patrocinadores Del canal Así que El que esté Digamos que Subiendo con Con más ganas Estos videos Igual es parte de ellos ¿No? Igual ellos son el plus Que me motiva A seguir adelante Así que Si te quieres Apoyar de mejor manera De mejor manera El canal Y ganarte Ciertas ventajas Como por ejemplo Hacer saludado En todos los videos Comentes o no comentes Y agradeciéndote También por la ayuda También ganarte Si tienes algún canal De YouTube Promoción Promoción a tu canal También puedes Hacerlo Promoción a tu canal Cuatro veces Al mes O si haces una Una suscripción más grande Podría ser todo el mes En cada video Y en cada directo Al inicio y al final Te mostraré la interfaz Mostraré la interfaz De tu canal Y también el otro primo Sería Un gameplay definitivo Que a diferencia Del gameplay solicitado Se puede Hacer con cualquier personaje Se pueden instalar Todos los personajes Es como el gameplay Del suscriptor Del amigo T-Game ¿No? Algo así Los personajes son instalados Estén o no estén Dentro de una ISO Mientras estén disponibles Para descarga No habrá problema Y también puedes Pedir cinco canciones Siempre y cuando No tengan copyright Hay que tener cuidado Con eso Obviamente Y ahí hacemos un mix Con las cinco canciones También está disponible Un gameplay definitivo Doble Que es parecido Al gameplay de la toro Doble Pero será con estos Con estos gameplays Con este formato Que serían Personajes instalados Sería un dos por uno ¿No? Dos videos De digamos Dos gameplays De suscriptor En un solo video Así que ese sería También uno de los premios Y de las ventajas Y beneficios Que podría aceptar Como miembro Del canal Así que bien Nos veremos Pronto amigos Un rato más En el directo Si es que Vieron este video Temprano Y si no Será en el siguiente Video ¿No? Así que espero Que les haya gustado Esta batalla Y nos veremos En el próximo Chao Cuídense